Llega la tarde y nosotros volvemos con ustedes para presentarles la más reciente información meteorológica. Las lluvias caribeñas serían ligeras y esporádicas y se concentrarían en el sur de Córdoba, norte de Sucre, norte y sur de Bolívar, Magdalena y Cesar. Mientras tanto, en el archipiélago se pronostica una tarde semi-nublada y con condiciones mayormente secas. Seguimos con el Pacífico, donde las precipitaciones caerían sobre el centro y sur de Chocó. Occidente y centro de Valle del Cauca y amplios sectores de Cauca y Nariño. Lluvias fuertes tendremos en Antioquia, Santander, norte de Boyacá, centro de Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Huila. En la Orinoquía seguirá reinando el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias puntuales en sectores dispersos de Meta y Bichada. Tarde nublada y lluviosa se pronostica en la región amazónica, especialmente en Guainía, Baupés, Amazonas, Occidente de Putumayo, Guaviare y Caquetá. La capital estaría bajo la influencia de las nubes durante la tarde, lo que podría favorecer la aparición de lluvias en el norte y oriente de la ciudad. A continuación, les presentamos las alertas más relevantes de esta tarde en todo el territorio nacional. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el nivel del río Andágueda y sus aportantes. Alerta roja por probables incendios en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Chocó, Huila y norte de Santander. Persiste la alerta roja por posibles deslizamientos en el Pacífico, Los Andes y el departamento de Meta. Cerramos con la alerta naranja por oleaje y viento en gran parte del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. DE HACISTÓN DE HACISTÓN DE HACISTÓN Gracias.